Píntame la cara, yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcadas Tú y yo payasos fantaseando por su amor Y ella le devuelve la mirada Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores, que causan las chanzas Señalas, se ríen así sin piedad Pero son, amores, ingenuos Despierta, sarcasmo en la vecindad Hoy aparentemente, ella es feliz Y se rullan de frente De ti, de mí Y que mares la mente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores, que causan las chanzas Señalas, se ríen así sin piedad Pero son, amores, ingenuos Despierta, sarcasmo en la vecindad Hoy aparentemente, ella es feliz Y se rullan de frente De ti, de mí Y que mares la mente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Mmm, tu príncipe otra vez De aquí Y le gusta mi bachata, amiguita Ajá Suena, no, no, no Hoy aparentemente Ella es feliz Y se rullan de frente De ti, de mí Y que mares la mente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor